El Censo Nacional de Población y Viviendas está utilizando por primera vez inteligencia artificial para la codificación de variables abiertas, también el presenso o la actualización cartográfica, hecho mano de una tecnología de punta que son los dios del footprint, que son imágenes satelitales de alta resolución combinados con algoritmos matemáticos que nos permiten tener las huellas digitales de los edificios y su correspondiente georreferenciación. Con esta tecnología tenemos georreferenciados todos los edificios de la República y qué uso se le da, siempre, por supuesto, guardando el secreto estadístico o no develando la identidad de la persona que nos da su identidad, pero sí podemos, de manera agregada, dar los insumos, más que insumos, la evidencia para los formuladores de políticas públicas, para aquellos que necesitan monitorear y también para el sector privado, porque a partir de estos datos que proporciona el Estado paraguayo, también el sector privado puede decidir o puede tomar decisiones de dónde invertir, cuánto invertir, cómo invertir y cuáles son los focos de consumo también de nuestro país o dónde está la población más formada, la menos formada, dónde están las personas cualificadas, etcétera. Un cúmulo de información que ya está disponible en nuestra página web o pueden también acercarse a la institución a pedir. De esa manera contribuir a partir de la estadística para el desarrollo económico.